¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mariano Razo de la Ciudad de México 1'70 de estatura, 64 kilogramos de peso ¡Qué bien va subiendo ese módulo! Del otro lado se está quedando ligeramente Marco Beltrán Marco 32 de edad 21 peleas ganadas Solamente 6 derrotas a lo largo de su carrera profesional En los circuitos de las artes marciales mixtas Llega zona de rompecabezas Mariano Razo Hay que recordar que estos chicos todavía no tienen la técnica No han desarrollado todas las técnicas para poder resolver cada uno de los módulos Y es muy importante porque compito es para que te vean tus próximos compañeros ¿Qué eliges? Al más virtuoso, al más ligero, al más experimentado Al que viene de cierto deporte ¿Qué eliges? Eliges por carácter O eliges por condiciones primarias Hay que recordar que en el Éxatron todo es evolutivo Y lo que ves hoy va a cambiar mañana o en una semana Vienen el rompecabezas Marco Recuperándose Vamos a ver En zona de lanzamientos Jalando aire a Mariano Razo Selección mexicana 19 de edad Apenas comenzando su carrera en el alto rendimiento Ya en fuerza mayor En primera fuerza No hay nada En cuanto a lanzamientos A recoger pelotas Regresa Mariano Tiene ventaja Al menos en zona de lanzamientos Por ahora en cuanto a pelotas Ya regresa Marco Echa un vistazo Del otro lado la experiencia La madurez competitiva de Marco Beltrán Un hombre que se juega la vida En los octágonos de las artes marciales mixtas Se compite a ganar dos de tres Dos de tres carreras Medalla de por medio El ganador le va a llevar esa medalla Alguno de sus compañeros Ya tiene una Mariano Tiene una Marco Dos Mariano Tiro largo Mariano Si México estás viendo a los dos nuevos atletas Del Hexatlón competir Para que lo vean sus próximos compañeros Contendientes Ganó el duelo Y va a elegir a uno de ellos El otro Será el equipo de famosos Uno a cero Está ganando Mariano Razo Una victoria más Y se quedará con la medalla ¿Listos? Tres Dos Uno Sí México Hay una medalla de por medio Vean la caída El tobogán Caída la fileta Para Mariano Razo Diecinueve años Viene de ganar El gimnasta mexicano Sale primero Lo vimos rápido Eléctrico Sobre todo En el tramo del parkour Aquí Hay que hacer tramo de fuerza Aquí es donde viene El espectáculo De la velocidad Este gimnasta mexicano Diecinueve edad Campeón nacional Especialista en manos libres Ejercicios de piso Del otro lado Marco Beltrán Treinta y dos años Y va por él Hay que recordar Que tenemos un gimnasta Y aún Peleador Y los boxeadores Los gladiadores Los luchadores Tienen mucho aire Tienen grandes pulmones Para soportar Ir y venir Muchos asaltos Del otro lado La gimnasia Es algo mucho más explosivo Van entendiendo Van memorizando Son cuatro piezas Cinco ya para Mariano Pero del otro lado Está recuperando ventaja Marco Beltrán Podría salir primero Vamos a ver cómo cierran Uno a cero Está ganando Mariano Contendientes Los mira atento Porque Contendientes Va a tener la elección Del refuerzo Cierra Marco Beltrán Ha sido campeón De Jiu Jitsu Cinturón Marrón De Jiu Jitsu Lanzamiento también De Mariano Pegue en la base Mariano queda arriba Dos pelotas cerca Para el gimnasta Tiene uno Va por el segundo Tiro corto Queda lejos Regresa Marco Beltrán Necesita empatar En situación de ganar O morir para Marco Hay una medalla De por medio Y esa medalla Es un regalo Que tienes que hacerle A alguno De tus nuevos compañeros Esa medalla Significa una vida Cuando te vas Al duelo de eliminación Y te quedas en cero Ahí está Listo Lo acabó Se llama Mariano Razo Termina el duelo Gana su primera medalla En el hexadón Cuatro a dos El marcador México Regresan Carmelita Y Mariano Se enfrentan Adano Yola Y Samara Preparados Tres Dos Uno Carmelita Que se vio rapidísima En la ocasión anterior Recuperando mucho terreno Se enfrenta a Samara Y Carmelita Que aprovecha Piernas largas Y una zancada sólida Superando cualquier temor Aquí en estas vigas De equilibrio Ya he visto caídas Inolvidable Una caída De la bestia Que quedó colgando De una de las vigas Pero el tipo se levantó Como si nada Al estilo de la bestia Una leyenda De esta travesía Carmelita Una sola mano Samara se queda En la zona de los banderines En el colgante Que buena ventaja Para los rojos Samara termina De sacar la última trave Y va a encarar La recta final Pero lleva medio circuito Media pista Por delante Para Mariano Sale con rodada espectacular Mariano Razo Y aquí viene En esta viga Cayó la última vez Aquí la pasa Como si nada Y a lanzar Dano Yola Empuja colgante Se libera de él Mariano tira Prepara Se pasa Nuevo intento Ahí está Aristeo Ya tiene una Bolsa roja Adentro para Mariano Dano Yola Calculando Lanzando bien arriba Podría caer limpio Esa también es otra Opción Mariano tirando Rápido Se lo llevó Él es Mariano El Rocket Razo Ya era un gimnasta Ya Tomaba otro gimnasta Citan Están a dos puntos De la victoria Es la batalla Colosal Se preparan En línea de salida Por los rojos Ana y Mariano Por azules Están Javi Y Valerie Listos Tres Dos Uno Atacar esa viga de equilibrio Y cuando están Atención Se estaba quedando Entonada Ana No alcanzó A hacer el movimiento Completo Pero aquí viene Y aseguro Les aseguro Salud Gracias por ver el video.